Desde la ciudad donde hay más buenotas que gordas en pelotas, Hollywood California llega Noches con Platanito. Hoy nos acompañan los comediantes Lachupitos y Luis de Alba. De la novela Un Camino Hacia el Destino, Naidelín Navarrete. La conductora de deportes, Ariadna Muro. Y en la música, Intocable. Y ahora queda con ustedes el plátano que te mete en la adicción, pero de las carcajadas, Platanito Show. ¡Buenas noches! ¿Qué ves? Digo, buenas noches, querido público. Gracias por estar aquí. Buenas las tengan y mejor las pasen. Oye, fíjense que les cuento que me llegó un tuit de un chavo que decía, fíjate, Platanito, soy adicto a tu programa, pero mi hermana es adicta a las telenovelas. Creo que eso es una adicción totalmente absurda. Y que le contesto, eso no es una adicción absurda. Más bien, eso es un pendejismo. Digo, perdón, es un espejismo. O sea, quería poner espejismo. Es que no son reales. Pues no. No, es que, ¿saben qué? Hay muchas personas que tienen adicciones bien absurdas. Sí. Oye, fíjense, un chavo, no, si está, está loco. Le da por comer vidrio. ¿Vidrio? Sí, está loco, chéquenlo. Mira, lo disfruta. No, yo creo que sí, se le van a picar las muelas. Qué gacho, ¿no? Aparte, dice que este chavo tiene buenas ideas. ¿Por qué? Güey, porque siempre se le prende el foco, güey. Como tú, Villa, que también comes vidrio. No, qué dolor, ¿no? Yo nunca he comido vidrio. Ay, claro que sí, güey, porque el otro día, fíjate, te vi una cortadota en las nachas. Ponte un curita. No, si ya me lo puse. Sí, pero no de la iglesia, güey, un curita para que te vayas. Ay, gracias. No, 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 y espéjense, porque también existe alguien que es adicto a comer ceniza de cigarro. ¿Ceniza? ¡Oh, eso es una chava! Veanla, veanla. ¿Le gusta? Ve nada más, o sea, no, le da una entrona a la ceniza. Se la saborea, mira nomás. Mira nomás. No, yo ya hasta le puse apodo. ¿Cómo se llama? La ceniciente. No, y ¿sabes qué? Con esta chava yo me identifico mucho, güey. ¿Por qué? Sí, porque yo también soy adicto, pero a las colillas. ¡Ay, de cigarro, señora! ¡Oh, señora! ¡Ay, sálgase, señora! O, díese que el otro día mi vieja se estaba pintando las uñas. Y, bueno, como quien dice, se estaba haciendo el pedicure, ¿no? No, 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 y no, ¿sabes? Mi vieja a mí siempre me la hace de pedicure. Ah, porque a ella no le gustan los esmaltes que yo le compro. Ah, no. Ah, pero fíjense que hay una señora que le gustan todos los esmaltes. ¿Los esmaltes? Sí, le encantan, hasta se los bebe. No. De verdad, mírenla. Tiene una adicción de beber esmalte, véala. Ahí, agarra el esmalte. ¡Uy! ¡Ven a más canijo! ¡Bájala! Imagínate, si das colerlo ya, imagínate tomándotelo. ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! Oye, ya imagino, pobrecita. Cuando va al baño, le debe herder hasta la cutícula. Bueno, lo bueno es que cuando se limpia después de ir al baño, ya sale con las uñas bien pintaditas. No, y los hombres tenemos la adicción absurda al U-Porn. ¿A poco no, güey? Mira, el de gorrita dice... No, hombre, la verdad, yo soy tan adicto al U-Porn que hasta me pongo condón. Ah, caramba, ¿y eso para qué? Sí, ¿qué tal si un video viene con virus? ¡Ay, hombre! Eso le da, pero al aparato. Pues por eso, pendejo, me pongo condón para... Ay, ya, olvídalo, no te voy a explicar, Villalpato. Pero la adicción que los científicos han llamado la del siglo es la adicción al celular. Sí. Fíjense que se hizo una encuesta y aquí en los Estados Unidos el 30% de las personas dependen totalmente del celular. ¿Y el otro 70%? Ah, el otro 70% no participó en la encuesta, Villalpato. Porque estaban ocupados en su celular ahí, chateando, juzgando... Estaban texteando, ¿no? No, y ya sé por qué se llama app. ¿Por qué? Porque te apendejas, güey. Hombre, todo el día estás ahí metido en el celular, viendo aplicaciones y todo, güey. Oye, como Villalpano que no tiene apps. Nah, no apps, ¿yo por qué voy a tener? Ni siquiera tengo celular. No, güey, no tienes absolutamente nada en el cerebro, estás bien pendejo. Y aquí vamos a ser adictos, pero la diversión ya comienza. ¡Noches con Platanito! ¡Ay, güey! Yo no merezco ser segundo opción de nadie. De todo esto, aquí yo soy la responsable. Por hoy no preguntar antes de empezar. Amigos, tendremos un show fenomenal porque están con nosotros dos grandes de la comedia mexicana, Lachupitos y Luis de Alba. Con ellos jugaremos Trivia Sencillas. También nos acompañan de la novela Un Camino Hacia el Destino, la bella Naideline Navarrete. Te leí una hermosa conductora de deportes. Ariadna Muro. ¡Qué hermosa! Guapísimas. Con ellas jugaremos Telahondo y Te Mojas. Va a estar muy divertido, Villalpano. Y en el momento musical, ¿quién crees que llega? ¿Quién? ¡Intocable! Que nos va a cantar la rola ¡Quiereme! Increíble programa, Villalpano. Y bueno, ahora es momento de que me acompañen a reír, a llenarse de conocimientos en esto que se llama La Vecindad de Platanito. Te divertirás en la Vecindad de Platanito. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la única vecindad donde aprendemos de una manera sencilla, rápida y muy divertida. Y hoy vamos a conocer todo sobre el verano. Y bueno, para explicarnos viene una amiguita. ¡Ya llegó, chupuitos! ¡Ya llegó, llegó! ¡Ya que no les guste! ¡Qué chiquitipuna la vi, mamá! ¡Gracias! ¡Ay, hola, amiguitos! ¡Qué onda, superamiguitos, payasito! ¡Ay, hola, chupuitos! Oye, ¿qué es verano? ¡Ay, sí, mira! Pues verano es cuando vas a una playa de esas de enjuerados. O sea, para que me entiendan de los nudistas esos así en pelotas y le estás viendo las nachas a todos. ¡Ah, caray! ¿Eso es el verano? Ah, el verano, o sea, verano de verano. Pues habla bien, güey. No, no, no. El verano es, mira, es la época de vacaciones, de echar la flojera, de echarte a la playa, de echarte al sol, de echarte al lanchero con todo y su banana. Y es arriba mejor. Ah, bueno, muchísimas gracias, chupuitos. Hasta luego, maestro. Ahí está el lavadero, ¿eh? Para que te lo laves. ¡Ahí va, chupuitos! Mejor voy con un amiguito con mucho dinero que nos va a explicar lo que podemos hacer en el verano. ¡Hola, pirulis! Una acarición pertinente. O sea, no soy adinerado. O sea, no. Ahora sí que, dime, ¿qué quieres saber de mis profundos conocimientos? Sí, amiguito. ¿Nos puedes explicar qué podemos hacer en el verano? Bueno, o sea, mejor les voy a decir lo que no deben hacer. Es mejor, si van a nadar a la alberca, lleven chanclas para que no les peguen el hongo del huiclacuch. Haz bien para que no lo repartan entre el naclerío porque ya lo traen en las patas. Ah, ok. Gracias, amiguito. O sea, payanaco, te estoy hablando. No me interrumpas. Me lo propias a interrumpir y te corto del aire. ¿Ok? Ok, perdón. Se dice, sí, papi. Sí, papi. Bueno, naco, me despido con una sabia frase de mi papi que dice, en la forma de escribir en el celular, se nota lo naco que eres para hablar. ¡Ay, gracias, mi rubí! ¡Ay, adiós, amiguito! Bueno, ahora es momento que venga mi amigo, el papachuco. ¡Hola, papachuco! ¡Qué huele, pinche nariz de huelepedos! ¡Ay, bienvenido, papachuco! Oye, ¿nos puedes decir cómo disfrutar el verano? Mis zorritas, en esta temporada hay que practicar mucho la natación. Sí, nada de fiar, nada de no cobrar la hora y nada de andar dando m**** gratis. ¡Ah, muy bien, papachuco! Muchísimas gracias. ¡No, no, no, pastel, espérame! Ahora me dejas terminar. ¡Perritas, en el verano, para el calor, tomen mucha agua! ¿Tú, pinche payaso, ¿ya tomaste? No. ¿Ah, no? No. Pues toma. ¡Ay, papachuco, muchas gracias! Eres muy amable, papachuco. ¡Órale! ¡Ay, nos vemos! ¡Pinche pelos de sobaco de Madonna! ¡Ay, gracias, papachuco! ¡Nos vemos! Amigos, esto fue la vecindad de Platanito y sigan con nosotros que regresamos con dos grandes comediantes, Lachupitos y Luis de Alba, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Dicen por ahí que el que persevera alcanza y ese ranchero yo lo tengo aquí en mi casa. Abra la puerta porque a partir de ahorita... Porque tienes que aceptar que me amas tú también. Porque estás pensando en mí aunque ahora estés por él. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y mis siguientes invitados son dos de los comediantes más grandes que ha dado México. Recibamos con un fuerte aplauso a Lachupitos y a Don Luis de Alba. ¡Ay, güey! ¡Chupitos! ¡Buenos! ¡No, Luis! ¡No, Luis! ¡Buenos! 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 Bienvenido. Bienvenido a Noches con Platanito. Gracias. ¡Qué emoción volvernos a ver! Siéntense, por favor. Gracias. No, de verdad, qué orgullo tenerlos aquí en Noches con Platanito. Liliana, una mujer que admiro mucho, una mujer bien luchona, llegó a los Estados Unidos sin nada y de repente creció, creció, creció y mira ahora tan querida. ¡Ay, güey! A lo mejor, gracias. Yo la respeto. Yo te admiro. Ahora, con todo respeto, si me aflojara, pues con mucho gusto. Dale dos tequilitos y con eso ya es suficiente. No, mi hijo, me estás confundiendo. Yo con dos no caigo. ¿Ah, no? Ya la subió la crisis, la situación. Te va a costar un six mínimo. ¿Ah, con dos? No, así dos. Dos no, tampoco. Bueno, con un six. No, es que está mala de sus piernitas. ¿Sí? Cuando toma... ¿Qué? ¿Le duelen? No, se le abren. Ya, perdón, ya me hiciste sentir Carmelita Salinas. Ella ni toma. La trajeron montada de caballo de chiquita mucho tiempo. No, 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 no. ¿Quedó charrita? No, yo digo. No, no hay que hablar de las diputadas. Es una amiga del alma. Yo también. Ella sí me la dejó. Digo, o sea... ¡Sí! ¡Confesión! 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 En una película, pues estaba borracho. ¿Qué tiene? Yo cerré los ojos y dije, es Maribel Guardia, es Maribel Guardia. Pero oye, pero cuando la viste caminar, ¡Ay, mi hijito, ay, mi hijito! No, era Maribel Guardia. Luis, no, pero díenos la verdad. ¿Sí te la diste a la corcholata o no? La verdad, aquí entre nosotros, pues no vayan a bajar. Rafael Inclán. Rafael Inclán. ¡Ay, no, no hay que hablar de los compañeros. No, pues no hablo, no hablo. Nomás yo los vi que... Bueno, esa es la bola de esto del finche futuro. Mira, para que no andes hablando a lo tonto, te lo voy a decir con respeto. Tócale, tócale. Sí, sí. Tócale, no. Esto no es llanta, ni grasa, ni manteca. Me lo enrollo. No, 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 sí es loja. Esto sí es loja. Ya me pusiste cachondo, espérate. Quisieras tenerla así corta. Ya, mi chiquito, ya. Oye, oye. Ya, chiquito, sí, chiquito, ya lo tienes. Chiquito, déjame, déjame felicitarte, chupitos, porque por fin vas a cumplir el sueño de muchísimos hombres. Ay, nos traes una primicia aquí anoches con Platanito. Sí, a ver. Que vas a hacer una revista totalmente desnuda. ¿En serio? Aquí tenemos una fotografía, una de las fotos ahí que se colaron ahí en el Instagram. Sí, no sé por qué siempre tú agarras las primicias así. Aquí está la fotografía. Cuéntanos de este sueño para... Ay, mamacita. Es que la verdad... No, para que vean que hay con queso las enchiladas. Sí. Es que la verdad, mira, me decidí a hacerlo porque dije, desde que me ven los hombres ya me desvisten con la mirada. Sí, sí, sí. Hasta siento su frito de... Así, ¿no? El pinche moro. ¿No? ¿Cómo es? Ah, ¿no? Ya ves, cuando los pinches hombres así como que... Ah, ¿no? Me llega su mo, me llega su pinche y lujuria. ¿No? Su... Y yo sé que se hacen muchas chac*** a mi salud, ¿no? No, no, no. Ay, perdón, perdón, chamarritas, chamarritas. Chamarritas, 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 perdón, le ofendí, señor. Perdón. No, no, hazme el favor de no... Usted se ha hecho dos que tres. Entonces dije, pues ahora es cuando puedo, este... Pues ahora sí que a favor de ellos, ¿no? Enseñar poco de mi puerquecito. Oye, una intimidad, pero quiero que me contesten la verdad, Liliana. ¿Tú eres de las clásicas mujeres que aplican el wax brasileño? ¿El wax brasileño? No, no me gusta. No, yo soy de las... Aquí con todo respeto a todas mis carnalas, no me late eso. Yo soy como Diosito nos mandó, así me gusta. El pinche brócoli michoacano, todo lo que hace. El brócoli michoacano. Y yo que tengo que estarme recortando, no, no, no. El arbustote. No, no, tampoco, tampoco de cabeza, como tu cabeza. El chico, ahí me veo a pinche platanito, ¿no? Así de te otorragaste. No, es que ahora ya todo el mundo se depila completamente, ya no hay nada de... A mí no me gusta el alupillo, no, no, no. El alupillo, no, el alupillo. No, por ejemplo, en tu época, Luis, ¿cómo era? Pican, pican. ¿Verdad que pican? No, normales. ¿Verdad que sí? Brocolito, bonitos. Algunas se rasuraban, pero... ¿En esa época? Pues sí. Pero si pachoncitos, ponte pachoncito, ¿no? Si no, en esa época, ¡ay! ¿A ti cómo te gustan? ¿Pachoncita o así, así, grupillo? Pachona. Pachona. Sí, pues sí, pues imagínate. Es que si tienes razón, pican, ¿veás? Nomás le soplas. Oye, nomás le soplas o le haces... Oye, un fuerte aplauso para nuestros invitados. Y aprovechando que tenemos a estos dos grandes de la comedia, a nuestro público ya saben que les gusta divertirse con nosotros. Y entonces, en esta ocasión, el público quiere participar con ustedes. Claro. Pidiéndoles chistes. Vamos con el público, Villalpando. Muy bien, aquí estamos. ¿Quién quiere que le cuente un chiste? Pase usted, señorita, por favor. Venga para acá. Aquí tenemos a la primera. ¿Cómo se llama? Susana. Susana. ¿De dónde nos visita? De Canoga Park. Canoga Park. ¿Qué tema quiere? A ver, de estilista. De estilista. ¿Y quién quiere que se lo cuente? A ver, la chupitos. Muy bien. Chupitos. Chiste de estilista. Gracias, yo creo que yo de estilista sé mucho. Y se arregla la chupitos. Este, una vez llegan, estilista, ¿verdad? Llegan y me dicen, este, chupitos en jetras bajas. Y les digo, pelo papas. Y me dicen, ah, cocinera de un restaurante. Y les digo, no, soy peluquero en el Vaticano. Pelopapas, pelopapas, es un estilista. Chupitos, chupitos. Otro más. ¿Quién quiere otro chiste? Usted, caballero, venga para acá. Venga rápidamente, aquí llega. ¿De dónde nos visita? De Boisegrajo. ¿Cómo se llama? Gerardo. Muy bien. ¿Qué tema quiere de chiste? De las suegras. Suegras, ¿para quién? Luis de Alba. Muy bien, don Luis. Uno de suegras. 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 Ay, así. Un cuate que llega con sus amigos y la chiste. Dice, todo arañado, cabrón. Y con sangre y la chiste. Dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué traes? ¿Qué te pasó? Dice, no, cabrón. Es que vengo de enterrar a mi suegra. Pero, ¿por qué estás todo arañado y golpeado? No se dejaba la pinche vieja. Muy bueno. ¡Luisito! 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 Otro más. Otro chiste más. ¿Quién quiere un chiste? Levanten la mano. Señorita, usted, por favor. ¿Cómo se llama? Jenny. ¿De dónde nos visita? De Lake Vicharrest. Ah, muy bien. ¿Cuál es el tema que le gustaría escuchar? De transportes públicos. ¿De transportes públicos? ¿Quién? Para la Chupito. La Chupito. Yo en mi carro tengo. Yo en mi carro tengo. De transportes públicos. Qué difícil tema. Que me subo al camión y yo empiezo a gritar, los de atrás unos idiotas y los de adelante son unos tarados. Y en una de esas se da un frenón el camión. Y salen volando todos, todos, todos. Y el chofer se pone ahí y me dice, ¿Quiénes son tarados? Le dije, no sé, güey, ya me los revolviste todos. ¿Sí? Muy bueno. Muy bien, gracias. Otro, otro, otro. ¿Otro más? ¿Quién quiere un chiste? Usted, señor, venga para acá. ¡Bravo! La tercera edad también está presente aquí. ¿Cómo se llama? Gracias, por callo. ¡Ándale, chivándale! ¿Cómo se llama? José. José, José. No es tercera edad. ¿No? Somos adultos en plenitud, güey. ¿De dónde nos visita don José? De North Hollywood. Muy bien. ¿Qué tema quiere del chiste? De animales. ¿De animales? ¿Quién quiere que se lo cuente? Luis. Luisito. Animales. Y yo, güey. Ahí te va uno. Un toro, es un torazo, cabrón. De Lidia. Que es semental ahí en el rancho. Y entonces ve a una vaquita que estaba en el otro rancho, que le gustaba, pa, tururulo. Y este, y nomás la veía, pero no podía, no podía llegarle porque había una alambrada de púas que los dividía alta. Y entonces nomás la veía, ay, hasta aquí una noche andaba muy carioso y se decidió. Agarra abuelo y dice, me vale, man. Agarra abuelo y ching, corre, corre, corre. Y entonces pasa la alambrada de púas, apenas rozando, y le cae a la vaquita. Y él dijo, vaquita, ¿cómo te llamas? Sí, ya. Me llamo Clara Bella. Pero nada más dime Clara porque lo ve y ya quedó atrás. Y tú, ¿cómo te llamas, Torito? Yo me llamo Carambolas. Pero nomás dime Clara porque las bolas ya se quedaron ahí en la edad. Vamos, vamos por otro. Bueno, vamos por otro. ¿Quién quiere un chiste? ¿Usted? Joven de la edad, como dijo, en plenitud. En plenitud. ¿Cómo se llama? Rodolfo. ¿De dónde nos visita Rodolfo? Ail Lampard. Ah, muy bien. ¿Y de qué le gustaría escuchar un chiste? De fútbol. ¿De fútbol? ¿Para quién? Luis de Alba. ¡Ah, Luis de Alba! Ahí se va. Venga. De fútbol. Este es para pensar, abusados. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol femenino y el fútbol masculino? Es que el fútbol femenino tiene 11 reglas más. Ahí piensen. ¡Adiós! Un soporte para don Luis de Alba y los chupitos. ¡Ahí fue! Y bueno, para que continúen las risas, ahora los quiero invitar a enfrentarse en Trivia Sencillas. ¿Le entran o no? ¡Pero! Pues yo ya lo he visto, pues sí le entran. Pero yo también le entran. Perfecto. Y eso va a ser al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí voy! Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Yo me alcanzo el cariño para verte conmigo. Que me sigas arrastrando por el suelo. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguimos con estos grandes comediantes, la chupitos y Luis de Alba. Y vamos a jugar Trivia Sencillas. ¡Ahí! Te miras muy alto y te mojarás. Esto es Trivia Sencillas. Primero de las damas. Bueno. Ah, yo no me quiero mojar. Yo no me mojé el domingo. Chupación. ¿Cuál es la fruta del roble? ¿Qué? Está fácil. Ay, la fruta del roble. La fruta... ¿Tiene fruta el roble? Sí. Te voy a dar una pista. Es lo contrario a ti. La bellota. ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Es la bellota! ¡Arriba la mujer! ¿Quién sube? ¡Es Luis de Alba! ¡Se la salgo planos! ¡El primer roble! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sube! ¡Se la salgo planos! ¡Ah! ¡Es eso pido mi limón! ¡No, no, no! ¡Ahí va! Pregunta para Luis de Alba. El radio de un círculo mide 5 centímetros. ¿Cuánto mide el diámetro? ¿El diámetro o la televisión? ¡No! ¡El diámetro! ¡El diámetro! Una pregunta de primaria. ¡Échemela! ¡Venga la respuesta! No, no, te voy a echar así. La respuesta es 10. Es 10. Vamos a ver si es cierto. ¡Es cierto! ¡10 centímetros! ¡Sin lupos! ¡Igual escuela! ¡Ay, compañero! Entonces, ¿quién sube es? ¡La Chupita! ¡Venga! ¡Y el público dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ahí se va acercando cada vez más! Ahora sí, pregunta para la Chupita. Ok, Chupito. ¡No sé la vaina, sombrar! ¿A quién? ¡No! ¡Ay, no seas envidioso! ¿Cuál es el único mamífero que no puede saltar? ¡El único mamífero de mamífero! De mamífero. De mamífero. De mamífero. ¡Ah! No cuenta Luis de Alba, ¿eh? No. 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 ¡Sabrón! Ni tú tampoco. Ni yo. Deja en paz a mi gordito. Pero viendo a mi gordito, con todo respeto, el elefante. El elefante. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Caramba! ¡Ya se está contestando! Así que sube Luis de Alba. Y el público grita. ¡A la una! ¡A dos! ¡Tres! ¡Arriba hasta el fondo! ¡Ay! ¡Por poquito! Pregunta para Luis de Alba. ¿Qué es el membrillo? ¿Un árbol o un arbusto? ¿Membrillo? No. Membrillo. ¡Membrillo! ¿Qué es el membrillo? ¿Un árbol o un arbusto? Es un arbusto. Vamos a ver. La respuesta es... ¡Un arbusto! ¡Muy bien! ¡La Chupitos! ¡La Chupitos! A ver. ¡Ay! ¡No! ¡Cara vez más cerca de esa agüita! ¡No, ya sé! ¡No, ya está! ¡Se me mojó un tal son! ¡Chupitos! ¿Cómo se llama el procedimiento de subir la bandera? Ya se las faltan. No, son las que dicen sobres, sobres. No, esa es la de la bandera. A ver, ya se separaron. Ya se separaron. Ya se separaron. Ya se separaron. Ah, está bien fácil. ¿Cómo se llama el procedimiento? ¿Cómo se llama? ¿Alzar la bandera? Ya, ya, ya. ¿Alzar la bandera? ¿Alzar la bandera? A ver la respuesta. No, no, es alzar. No, ya sé que no, güey. Ya sé la c*** ya. En estar oizar. ¡Chin! Así que, un poquito más agachada, chupitos. Para, 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 apunta bien. Y ahí va para arriba, a la una, a las dos. ¡Tres! Ay, no se mojó la mía. Pregunta para Luis de Alba. Bien, bien. Ya siento la water dentro de mi body, ya lo siento. Ahí le va la pregunta. ¿En qué océano desemboca el río Amazonas? En el Pacífico, compañero. Dice que en el Pacífico. Vamos a ver la respuesta. ¡No! ¡Es en el Océano Atlántico! ¡Compañero! ¡Díjole! La cabeza más agarraba. Tantito más adelante. Su cabecita más agachadita. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No se mueva! Tantito menos, menos, tantito más. ¡Ahí, ahí! ¡Menos, menos, menos! ¡Más adelante, más adelante! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, hijo de...! ¡Ahí, hijo de...! ¡Ahí, hijo de...! ¡Ahí, hijo de...! ¡Mátale, no! ¡Ahí, genera! ¡Pinche tramposo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Ahí, hijo de...! ¡Esto fue trivia sencilla! ¡Muchísimas gracias al visito de Alba! ¡Gracias a Chupitos! ¡Nos queremos mucho! ¡Muchos, sigan con nosotros! ¡Que al regresar llegan dos bellezas! ¡Una, dos! ¡Muydelina Barrande y Arianda Muro! ¡Aquí en Noches con Platanito! ¡Aigüe! 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 ¡No seas galos tres! Ni tú te la esperabas, Luis. Se me ocurrió agarrar un calipo y picarle. Estuvo bueno. Y bueno, de mis siguientes invitadas, una es actriz de la telenovela Un Camino Hacia el Destino. Y la otra es una gran presentadora de deportes. Con ustedes, demos un fuerte aplauso para recibir a Naidelina Barrete y Ariadna Muro. ¡Aigüe! 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 ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Bienvenida! 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 ¡Naidelina! ¿Cómo estás? ¡Bien contenta de tenerte aquí! ¡Qué emoción! ¡Me acuerdo cuando eras chiquita y estabas ahí en Plaza Césamo! ¡Qué buena experiencia trabajar en Plaza Césamo! ¡Qué emoción! ¡Uno de los programas más importantes! ¡La verdad sí! ¡La verdad sí! ¡Tuve mucha suerte! ¡Empecé desde muy chiquita en este medio y ahí empecé a hacer más novelas, Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo, cómplices, todas de villana! ¡Ahorita has convertido en todas de villana y te has convertido en una excelente actriz! ¡Muchas gracias por estar aquí en Noches con Platanito! ¡Gracias a ti, Platanito! ¡Ay, tú mi reina! ¡Qué bárbara! ¡Uy! ¡Digo, tus idiosas fueron diferentes! ¿Tú viste nuestra belleza Jalisco? ¡Ay! ¡Bú, arriba! ¡Chic tequila, torta ahogada! ¡Torta ahogada! Oye, ¿pero cambió tu vida después de ganar ese certamen? Sí, 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 sí cambió mi vida. La verdad estaba muy chiquita y estoy muy contenta, muy contenta porque ahí siento que se estructuró como mi vida para llevar una vida como saludable, como llena de retos, objetivos, de vida como divertida y saludable a la vez. Obviamente han de tener ahí una fila interminable de galanes. ¿Tienes novio? Pues no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no tenemos novio ahorita. ¿Eras muy especial, verdad? Muy especial, no, fíjate que no. O sea, ¿cómo estás esperando a tu príncipe Azul? Así un galán fuerte, como de novela. Te voy a decir algo. Me gusta que sean deportistas, me encanta eso, pero no es como una característica que busco, ¿sabes? Ya no chiquito. Oye, platícanos de tu personaje en Un Camino Hacia el Destino. Ahí andamos. ¡Qué buena novela! Increíble, la verdad es que bueno, ahorita va en primer lugar. Hijo, eres una maldita, una villana. Yo me acabo de incorporar a la telenovela, yo no empecé, pero es la parte en la que Paulina Goto, que es la protagonista, entra a la cárcel, entonces yo entro directo a hacerle la vida imposible. Y bueno, pues la quiero acuchillar todo el tiempo y tiene unas escenas ahí súper fuertes, pero padrísimo. Y la verdad es que gustó mucho, el personaje les gustó mucho, tanto a la producción como escritores, directores y tanto al público. Y yo iba a hacer una participación especial en esta telenovela de 15 capítulos y decidieron dejarme toda la telenovela, entonces pues ahí estamos grabando. ¡Guau! Sí, muy contenta, muy contenta. ¡Ay! Oye, ¿y tú platícanos ahora dando deportes? ¡Órale! Ahorita comenzamos con un nuevo proyecto, está padrísimo, se llama Ponte Fit, y ahí estamos dando igual, todos los consejos de nutrición, todos los consejos de ejercicio, ejercicios en casa, damos rutinas ahí, hemos escrito todo el grupo, está increíble. Oye, hablando de eso sí, te iba a hacer una pregunta, ¿es verdad que con el sexo adelgazas? ¡No! ¡No! Pues les quisiera decir que sí muchachos, pero ustedes denle, ¿te va a poner más feliz? La que te pone feliz, te pone feliz. Bueno, y te empanzona también. ¡Ah! A las mujeres. No, pero eso es un mito entonces. Sí, es un mito, lamento decirles a todos que sí, efectivamente es un mito. Ustedes chamele. Duro. Ustedes crean que sí, pero no. ¿Es un qué? Mito. A con M. ¡Ah! ¡El mito! ¡El mito! Oye, un fuerte aplauso para estas dos grandes amigas. Muchísimas gracias por estar en Noches con Platanito. Y ya que estamos en confianza, muchachas, me gustaría elevar la temperatura. Sí, pero en una guerra de cubetazos, ¿cómo ven? ¿Sí? ¿Le entran o no? Le entramos. Le entramos a todos. Vamos a jugarte el hundo y te mojas al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí va! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguimos con estas hermosuras, Naidelín y Ariadna, y estamos listos para jugar Telundo y Te Mojas. Telundo y Te Mojas, Mojas. Y empezamos con Ariadna. Ariadna. Elige cualquier letra y cualquier número del otro lado donde creas que hay un balde con agua. Eh... Ok. En la... Sí. A3. A3. Ya dijo A3. ¡No! ¡Ay! No había nada, Ariadna. ¡Chin! ¡Es su turno! Es el turno de Naidelín. Ay, perdón. Ay, yo así. Una hora. Es... E. Dos. D. E. Ah, E. Dos. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Y además es con hielo. ¡Con hielo! ¡La primera en mojarse es Ariadna! Venga, Ariadna. Te detengo el plumón tantito. Para que tomes con toda calidad esa cubeta. ¡Eres un chapuza! ¡Eres un chapuza! ¡Atención! ¡Ahí va! Una cubetita llena de hielos para refrescarse. Yo tengo que ver eso. No, no, no. Es que eso es chapuza. Insisto. En estos calorones lo mejor es echarse un buen baño. ¡Ahhh! ¡Ahhh! A las dos. Y a las... ¡Es neta! ¡Es neta! ¡Y a las tres! ¡Es neta! ¡Tú eres una buena deportista! ¡Venme bien! ¡Aca! ¡Arriba! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Dios mío! ¡Hasta brinca los hielitos! ¡Buenísimo! ¡Sí! Pero te tengo una buena noticia. Ahora es tu turno, Ariadna. Ahí viene la coordenada. A ver, güerita. Pongan atención de a qué lado. ¡E2! ¡E2! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, le dimos! ¡Uy! ¡Muy bien! Y además, me parece que es con hielo. ¡Aquí lo puedes ver! ¡No puedes ver! ¡No nos va con hielo! ¡Es una cubeta simple! ¡Bueno, está bien! ¡Ni modo! ¿Aquí la puedes ver? ¡Ahora sí! ¡Mirad, mirad cómo se la va a echar! ¡A la una! ¡No quiero hacerlo! ¡A las dos! ¡Está lista! ¡Dándolo aquí! ¡Ahí, sí! ¡No! ¡Ya está con miedo! ¡Toma aire! ¡Tiene miedo! ¡Arriba! ¡Ay, sabroso! ¡Refrescante! ¡Estuvo rico! ¡Qué rico! ¡Venga, Naydelín! ¡Este! ¡G! ¡En la E latinaste! ¡Latinó en la E! ¡Ah, perdón! ¡E! ¡Tres! ¡No, ella! ¡E tres! ¡Híjole! ¡Malas noticias, Ariadna! ¡Es tres! ¡Y tiene una cubeta con algo! ¡Ay, puta! ¡Dios mío! ¡Se acordó en dónde estaba la línea! ¡Por eso hay que apuntar! ¡Ay, carajo! ¡No puedo estar en todo! ¡No me ayudas! ¡Te estoy ayudando! ¡Venga, la cubeta y el público! ¡Le dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Fresca el agua! ¡Esto! ¡Para refrescarse tranquilamente! ¡Ya está bien mojadita acá! ¡B! ¡Atención! ¡B, purita! ¡B! ¡Hasta ya se te congeló! ¡B! ¡B uno! ¡B uno! ¡B de burro uno! ¡B de burro uno! ¡B uno, sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Le dimos! ¡Y conguétale! ¡Aquí el p uno! ¡Que sí le dimos con un círculo! ¡Carajo! ¡Ahora sí, Chaparrita va a encoger! ¡Esa tiene hielo! ¡Esa sí, Chaparrita va a encoger! ¡Qué bárbaro! ¡Completita! ¡Vas, Naydelín! ¡Naydelín! 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 ¡Esto! ¡Hasta el momento! ¡Vamos empate! ¡Dos a dos! ¡Dos con hielo y dos simples! ¿Lo sigo yo? ¡J3! ¿Eh? ¿Qué? ¡J3! 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 ¡1, 2, 3! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Ariana, malas noticias! ¡Sí te tocó! ¡Ya no se han pasado! ¡Platanito eres! ¡Híjole! ¡No! ¡Es terrible! ¡Échale ganas! ¡Valor! ¡Y con esta juguetota llena de hielo que se va a aventar! ¡Ariana! ¡Hielo! ¿Se quiere preparar una cubita? ¡Vamos a declarar vencedora! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y gana Naydelín! ¡Ay! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡A mí me tocó! ¡La ganadora es Naydelín! ¡Muchísimas gracias Ariadna! ¡Naydelín! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Les deseamos toda la suerte del mundo en sus carreras! ¡Gracias! Bueno, al regresar llegan mis amigos de Intocable a cantarnos ¡Quiérame! ¡Aquí en Noches de Platonito! ¡Ay, güey! Mi superestrella Le doy un beso y dejó en la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de su casa Su brillo de estrella Para olvidar eso Para sacarte de mí Para siempre ¡Ay, güey! ¡Ay, qué bombones! Y bojaditas se veían muy exquisitas Y el pato Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platonito Señores, en el momento musical Y está aquí una agrupación ¡Híjole! Yo creo que de las consentidas Y una gran banda ¡Está con nosotros ¡Intocable! ¡Híjole! Déjame mirarte a los ojos y decirte Que tú eres mi vida y que te amo locamente Y aunque llegaste a mi vida de repente Me vuelves loco y te voy a amar por siempre Déjame llevarte por el mundo de la mano Quiero que todos se enteren que soy tuyo y que te amo Quiero descubrir cada mañana en tu mirada Que como yo estás completamente enamorada Quiero ser todo en tu vida Todo está en que tú me quieras El que te decidas Quéreme Como yo te quiero Amarme Como yo te amo Bésame Quédate en mis labios Quiero ser tu dueño Te juro que te amo Quéreme Aunque sí un poquito Quédate Porque te necesito Dime que sí No solo sonrías Quiero ser tu dueño y darte toda mi vida Todo está en que tú me quieras En que te decidas Quiero ser todo en tu vida Todo está en que tú me quieras De que te decidas Quéreme Como yo te quiero Amarme Como yo te amo Bésame Quédate en mis labios Quiero ser tu dueño Te juro que te amo Quéreme Aunque sí un poquito Quédate Porque te necesito Dime que sí Quédate 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 Porque te necesito Porque te necesito Dime que sí No solo sonrías Quiero ser tu dueño Y darte toda mi vida Todo está en que tú me quieras En que te decidas En que te decidas Quédate en mis labios 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 Quédate en mis labios